Ya, ya me cansé de que hablen y hablen y se quejen y se quejen, pero no hacen nada por México, así que... Yo quiero expresarme, broder, y para eso ya elijo un video. ¿Quieres cambiar a México? Pues el cambio empieza por ti, no ve acciones, bro. Solo veo mucho, bla, bla, bla. No existe cambio sin amor, no existe cambio sin Jehová. No es una queja contra políticos ni pa'l presidente, pero en la calle no cambiará. Si ustedes son delincuentes, ay, ya me cansé de que hables de eso. Si cuando te para el tránsito le das mordida al queso. Hoy te quejas a la poli, pones pringles y te paran, pides paro, pero que no sean corruptos. Ay, a otro perro con ese hueso, que yo soy mexicano y porque lo vivo lo expreso. Mira en esta vida, no todo es sufrimiento, no miento, yo siento presiento que en el futuro habrá gente para dar palabras de aliento. Esperanza es lo que nos sobra en esta ciudad, no podemos hacer nada, estamos en la realidad. Miles de jóvenes con cualidad, es la verdad, hay dos formas de ver la vida. Uno es millonario, metas otro está muriendo en SIDA, así que mejor cuídate. Que se te grave en la mente, que en mi país no todo es muerte presente. Llevo el MC que habla por su gente, critican como si fuéramos los únicos. México es mucho más que noticias de violencia. Recordemos en todo momento que hay más de cien millones de verdaderos compatriotas, auténticos y dragados, que se esfuerzan para dar fisonomía propia y grandeza a nuestro país. Más de cien millones de optimistas, que son ejemplos de la inco nacional. Mujeres y hombres de palabra activa, de definición cotidiana, de estoicismo y fuerza inagotables. Ve lo que se siente, valiente, así que vente, detente rápidamente o lentamente y habla algo fundamental. México es especial, maravilla en sus ciudades y en su himno nacional, parcial. Aquí no hay discriminación racial, ¿cómo quieres que cambie este país si tú sigues igual? Hay veces que debes de tragarte tu orgullo y pensar antes de hablar, aquí yo te voy a enfocar. Yo tengo un plato, talento, delgado, presento y me meto y te rato que cambies tu vida. Esa no miseria esforgeda, quedo para siempre la mía. Ay, bye, llegando hasta mi sesenta magisteria. Me arreglar la ley de Cristo, sometas y compay. Un cambio en mí, para cambiar nuestra tierra. A las tres vamos mexicanos juntos, grito de guerra. En mi ciudad, voy fomentando la unidad. Y que Cristo es la vida, el camino y la verdad. Verdad, 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 verdad. Yeah, y así es bro, seguimos siendo casa de Sion. Yo, esto es, es el jefón, está en la mezcla. Ey, el MC Mario y el Jose. Ey, un tema más para Dios. Así que no se confunda. Para que cambie México, primero tiene que cambiar usted. Que el cambio empieza por ti. Bendiga. Tú, que espero ya haya sido bendición para tus oídos. Sí, sí, 2012. Otro punto de vista. Rap constructivo. Yeah, y nunca destructivo. Y nunca destructivo.